Para los juegos que tienen una buena campaña de marketing detrás, las ventas de los primeros días son un indicador de cuánto va a llegar a vender el juego a lo largo de su vida. Pero concentrar las ventas en el primer día probablemente tenga poco impacto, porque el juego ya va a llegar a un gran número de personas independientemente. En cambio, para un indie pequeño, convencer a la gente para que compre el juego el primer día en vez del segundo, sí que puede ser la diferencia entre vender 1000 unidades el primer mes o vender 10. ¿Por qué? Pues en resumen, porque la popularidad o la apariencia de popularidad genera más popularidad. O sea, si la gente entra en la página de tu juego y cree que el juego es popular, tiene muchas más posibilidades de comprarlo que si cree que es un juego que a nadie le importa y nadie se lo ha comprado. A esto además se le suma el algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? Pues el algoritmo es básicamente un sistema informático que determina qué juegos se recomiendan y cuáles no. Por ejemplo, imagina que sacas tu juego en una tienda y el primer día 1000 personas entran a la tienda, de esas 1000 personas 10 lo compran y de esas 10 personas una le deja una review positiva. Entonces el algoritmo de esa tienda lo que hace es analizar todos esos datos y a lo mejor decir, pues mira, 1000 visitas es relativamente poco comparado con el resto de juegos, así que eso debe significar que el juego no es muy popular o no es muy atractivo y por eso la gente ni siquiera entra a la tienda. De esas 1000 personas solo un 1% lo ha comprado y de esas 10 personas que lo han comprado, solo a una le ha parecido suficientemente bueno como para dejar una review. Analizamos esos datos y el resultado es que el juego no es suficientemente interesante, así que nos olvidamos de él. Por otro lado tenemos un juego cuya página la han visitado 10.000 personas, de esas 10.000 personas 3000 se lo han comprado y 500 le han dejado una review positiva. El algoritmo dice, oye, pues este juego parece que gusta bastante, voy a enseñárselo a más personas y así probablemente se lo compren y ganamos más dinero. Y entonces tú entras a la tienda, en este caso digamos que es Steam, y te salen una serie de juegos destacados que el algoritmo ha decidido que son juegos que te pueden interesar. Entonces tú entras en uno de estos juegos, ves que es atractivo, ves que parece que la gente se lo está comprando y además le gusta porque tiene review positivas, y entonces a lo mejor te animas y te lo compras. Mientras tanto, de aquel juego que vendió 10 unidades, nadie vuelve a saber de él. Esto hace que los juegos populares se vuelvan más populares, así que los juegos nicho o los juegos que no tienen una base de fans esperando para comprarlo en cuanto salga, lo tienen bastante difícil y hay muchas posibilidades de que no lleguen a vender nada. Para un juego poco conocido esto se puede decidir en cuestión de horas. Vender unas cuantas unidades más en las primeras horas o en el primer día puede ser la diferencia entre que el algoritmo lo coja y decida empezar a recomendárselo a unas cuantas personas más y eso coja inercia y acabes vendiendo suficientemente bien, o que el algoritmo pase completamente, no aparezca nunca en ningún lado, nadie sepa que existe el juego y se olvide ahí. Aparte del algoritmo, otro factor también importante durante las primeras horas es la lista de los más vendidos. Veo a Steam como ejemplo, pero el resto de estos funcionan más o menos igual. En la página principal de Steam, si bajas un poco, hay un apartado que se llama nuevo y popular y el lado tiene una pestaña con lo más vendido. Si no consigues salir en ellas en las primeras horas después de que haya salido tu juego, ya no vas a salir. Y es importante salir porque eso te da una visibilidad extra. No tanta como que el algoritmo te coja y te saque en primera plana, pero sí la suficiente como para que haya gente que descubra tu juego y eso se pueda convertir en ventas, que de nuevo eso se puede ir acumulando para llevarte de camino hacia el éxito. Estas pestañas se actualizan, no sé si en vivo o cada poco tiempo, y son locales, lo que significa que en diferentes países aparecen diferentes juegos. Esto en parte es malo porque puede impedir que tu juego se dé a conocer en otros mercados, pero en parte es bueno porque estás compitiendo solo con una parte del mercado, por lo cual tienes más posibilidades. ¿Cuántas posibilidades? Pues bastante más de las que parecen. Por ejemplo, Mayotori. Está prohibido dar cifras de ventas de Steam, pero sí puedo decir que entre todas las plataformas, en las primeras 4 horas después de salir el juego, Mayotori vendió unas 50 unidades. Y solo con eso ya salió en la lista de los más vendidos en España. Otro factor importante son las reviews y la clasificación de las reviews. La única forma que tiene la gente en Steam de saber si un juego es más o menos popular, y por lo tanto estar más o menos inclinado a comprárselo, es el número de reviews. La mayoría de gente ni siquiera va a bajar a leérselas, así que en este caso, cantidad es mejor que calidad. En Steam, las reviews se resumen con una clasificación que indica cómo de positivas son en general. La clasificación mínima es positivo y se obtiene con un mínimo de 10 reviews. Si tienes menos de 10 reviews, no hay clasificación y la mayoría de gente va a huir de la página. Por eso es importantísimo conseguir esas 10 reviews en la primera hora después de que salga el juego, para poder aprovechar la visibilidad de salida. Para poder alcanzar el segundo rango, que es muy positivo, necesitas al menos 50 reviews. Y esto ya es un gran paso porque es como un sello de calidad de que suficiente gente lo ha comprado y a la mayoría le gusta, y eso convence al resto de personas para que se arriesguen a comprar tu juego, aunque lo acaben de descubrir. Idealmente, quieres conseguir esas 50 reviews el primer día, para poder aprovechar esa visibilidad que tienes de salida. Si no las consigues, al menos en la primera semana, lo llevas bastante mal. Por último, está el rango extremadamente positivo, para el cual necesitas 500 reviews y que el 95% sean positivas. Muy pocos juegos alcanzan este rango y esto es como un premio del público y la garantía definitiva de que es un juego de calidad. Para llegar a las 500 reviews, básicamente tienes que haber triunfado ya. Por ejemplo, Mayotori es un juego que vendió bien y solo lleva 178 reviews y ya a estas alturas no va a llegar a las 500 en el resto de su vida. Un punto importante sobre las reviews es que si no compras el juego en Steam, si por ejemplo yo te doy una clave o te lo compras en otra tienda que te da una clave de Steam, cuando dejas una review, esa review ya no cuenta para la clasificación ni para la cuenta de cuántas reviews hay que sale arriba en la página del juego. Eso quiere decir que si te regalo una clave del juego y dejas una review, tu review ya no me ayuda tanto como si lo hubieses comprado en la tienda. Esto es así para evitar el abuso, para evitar que yo pueda ir a las redes sociales o donde sea y decir clave gratis para todo el mundo que me deje una review positiva. Y entonces luego las reviews positivas no reflejan la realidad del juego. Y esto es algo que se hacía antes. Es una lástima porque esto te impide poder recompensar a tus fans más fieles, por ejemplo si yo ahora me pusiese a hacer sorteos de claves y tal, porque son ellos los que necesitas para que se lo compren y te dejen una review que cuente para que así el juego pueda llegar a más gente y no se quede perdido en el olvido nada más salir. Te veo con ganas de querer aplicar todo lo que acabas de aprender. Pues estás de enhorabuena porque casualmente hoy sale mi nuevo juego Golfing Overhead with Alba Mayo. Link en la descripción. Para triunfar necesito que al menos 50 personas se lo compren y dejen una review el primer día. Bah, seguro que hay ya más de 50 personas esperando a comprarse y dejar una review. No necesito hacerlo yo. Te equivocas amigo. La verdad es que la cosa no pinta demasiado bien. Así que si decides ser un héroe, levantar los brazos y prestarme tu poder y luego bajarlos y comprarte el juego y escribir una review, te estaré muy agradecido. Próximamente haré un vídeo comentando qué tal fue el lanzamiento. ¿Habrá lágrimas de felicidad? ¿Habrá lágrimas de mendicidad? Vota ahora con tu cartera y suscríbete al canal para que podamos vernos en el siguiente vídeo.